¿Qué les parece? Ya sé, ya sé, ya sé. ¿Qué les parece si me voy a jugar a lodo, ensucio el traje? Lamentablemente me lo tendría que quitar y lo tendríamos que llevar a la tintorería. Sería capaz de sacrificarme, tirarme al lodo con tal de ensuciar pobre trajecito, para quitarmelo llevándolo a la lavandería y de por ahí hacer que se les pierda en la tintorería. Si no, estaría bueno que lo tengan listo, pulido y encerado para diciembre.